Mi defendida ayer prestó declaración a fin de contar los hechos, a fin de dar a cuenta al tribunal y poner a disposición del tribunal a fin de que se conozcan la verdad de los hechos, de cómo Milagro Salas creó toda una maquinaria a fin de defraudar al Estado y ella, como muchos de los presidentes de cooperativas y parte de los que formaban parte de la organización, las redes de organizaciones sociales, fueron sometidos, humillados, coaccionados a fin de que hagan la voluntad de Milagro Salas. ¿Esto significó ampliar lo que ya declaró en su momento en sede de tribunalicia? Sí, amplió un poco más lo que ya había prestado en la investigación preparatoria, pero fue muy importante la declaración de ayer porque mi mandante pudo comunicarle al juez todas las vivencias, todas las humillaciones, todas las coacciones que sufrió en su persona al punto de que ella misma intentó suicidarse. Asimismo contó que ella intentó varias veces retirarse de la organización de la TUPAC, pero era imposible, tanto por parte del Estado que no tenía un contralor, o por parte de Milagro Salas que los vivía amenazando de muerte si se llegaban a retirar. Ahora, doctora, con relación a esta ampliación que ha hecho, ¿por qué no la formuló en su momento su defendida? Bien, mi defendida prestó declaración en la investigación penal preparatoria y ahí contó los hechos básicos que hacen a esta maquinaria, a esta operatoria que fabuló e inventó Milagro Salas. Mi defendida ayer pidió la palabra ante el tribunal en virtud de una amenaza de muerte que habría recibido durante el fin de semana pasado donde se realizó las denuncias correspondientes. Tal y como tomó conocimiento mi defendida, la señora Milagro Salas habría contratado sicarios colombianos para que atenten contra la vida de ella y de sus hijos. En ese marco es que mi defendida presta declaración indagatoria ante el juez para que le brinde todas las garantías que como víctima ella tiene. Ella pudo ver cómo varias gente de la TUPAC específicamente, que trabajaban y pertenecían al círculo íntimo de Milagro Salas, preparaban las valijas con dineros, con fajos de dinero para trasladarse a Buenos Aires y hacerlos ingresar en la Quinta de Olivos, que este dinero era específicamente llevado para Máximo Kirchner. Mi defendida toma conocimiento porque a ella la hacen parte de un traslado a Buenos Aires, pero ella no pudo ingresar, digamos, a la Quinta de Olivos, sino que ella solamente estuvo como testigo.